¡Hola! 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 y después de muerto y el cielo me alegra reclamar esta del débil dolbicio los ojos de un buen caballo y la samba de una y un grito de los hombres los que sí son hombres y cuando se muera quisiera que cuando puedo corrar en busca de una montura y que los aromarán así día después de cuando y el cielo mi alma reclamar hasta el débil dolbicio los ojos de un buen caballo y la samba de una y la la az